Cada día con Cristo Y sé que pronto volverán Y vivir con Cristo Más dulce cada día será Y vivir con Cristo Más dulce cada día será Cada día con Cristo Me llena de perfecta paz Cada día con Cristo Le amo más y más Él me salva y guarda Y sé que pronto volverán Y vivir con Cristo Más dulce cada día será Y vivir con Cristo Más dulce cada día será Más dulce cada día será Más dulce cada día será